hola familia que tal estáis bienvenidos una vez más a una sesión interactiva generalizada de tarot donde aquí en tu casa en tu canal rafael tarot sevilla quiero ir muy rápido porque tengo muchas cosas que contarte esta sería la primera opción esa la segunda opción para lo que estás viendo aquí para lo que has entrado aquí elige una carta elige tu destino esa sería la primera opción y la segunda opción como ya te vengo diciendo da igual lo que salga en cada opción las dudas que salgan y la información que salgan te lo responderé en un segundo vídeo dentro de este vídeo o sea dentro de este vídeo va a haber otro vídeo para poder responderte a las lecturas que salgan aquí así que te invito a que continúes viendo el vídeo hasta el final si eres capaz de llegar hasta el final del todo del vídeo habrá una tercera sorpresa una tercera sorpresa habrá una tercera o mejor dicho una segunda sorpresa si te quedas justo hasta el final del vídeo completo y la tercera sorpresa es que todas aquellas personas que me pongan el título completo del vídeo sin ningún tipo de error gramatical el título completo del vídeo entrarán en el sorteo de dos lecturas totalmente gratuitas de tres preguntas dos personas van a poder ganar cada una de ellas una lectura de tres preguntas conmigo de forma personal de forma privada totalmente gratuita si me ponéis el título completo del vídeo abajo en comentarios bueno te voy a dejar unos segundos para que puedas decidirte cuál de estas dos opciones prefieres la primera o la segunda antes de continuar con el programa déjame que te hable de los sobre caminos y rituales de prosperidad si sientes tu camino bloqueado en el dinero en el trabajo necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza la necesita necesitas limpiar tu casa con urgencia de toda energía negativa de presencias oscuras piensas o sabes que te hicieron brujería o magia contacta conmigo la luz siempre triunfa te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales no lo olviden nunca la luz siempre triunfa bien vamos a ir con la primera opción dejamos esto por aquí vamos a ir barajando a ver qué es lo que te dice tu destino qué es lo que te va a pasar a ver qué es lo que te viene a ver qué es lo que te viene a ver qué es lo que te viene bueno pues la torre nos hablan de decisiones un poco complicadas que has tenido que tomar hasta hace poco eso por una parte por otra parte parece que espero que no pero parece que has estado involucrado o involucrada en una situación bastante compleja a nivel profesional a nivel sentimental a nivel personal básicamente una situación que todavía ha dejado huella en ti todavía no se han cicatrizado esas esas heridas del pasado como pudo haber sido pues una ruptura amorosa después de mucho tiempo de forma inesperada para ti un despido tened en cuenta que esto es un medio interactivo generalizado entonces esto puede concordar con una persona o con otra pero de forma general nos hablan de noticias y de acontecimientos que se han producido en tu vida de una forma incluso a veces espero que no de forma dramática eso para empezar qué es lo que pasa pues la energía predominante ahora mismo en ti pues ese está el 4 de oros cuando va a cambiar mi destino que por eso habéis entrado muchos aquí y habéis elegido la primera opción tienes que tener en cuenta que las casualidades no existen si estás viendo este vídeo es por un motivo si has elegido esta primera opción es por un motivo entonces el 4 de oro no sólo de una decepción de una desilusión cuando van a cambiar mis cosas cuando va a venir ese trabajo que llevo esperando tanto tiempo cuando va a llegar ese súper amor que me habían prometido y todavía no me ha llegado cuando 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 bueno pues hay una especie de desilusión un poco generalizada en todos aquellos de vosotros que habéis elegido la primera de las opciones en vuestra cabeza bueno pues afortunadamente la esperanza nunca se pierde las ilusiones tampoco y los sueños tampoco tenéis que perderlos porque gracias a los sueños podéis vivir y podéis experimentar cosas sensacionales esa ilusión esas ganas esa esperanza esa ese sentimiento que te hace seguir hacia adelante por muchas cosas negativas que te hayan pasado si se ha producido un divorcio en tu vida seas tú o una persona importante para ti la vida continúa si tú has roto o se ha roto una relación amorosa en tu vida no te preocupes porque la vida continúa cualquier cosa negativa que se haya por cierto en tu vida la vida si te siempre te va a dar una segunda o tercera oportunidad siempre siempre aunque muchas veces precisamente por este dolor por estas cosas negativas que han ocurrido pensamos que puede ser pura fantasía quien me va a mí me lo dicen mucho las consultas privadas quien me va a querer a mí con 60 años mucha gente por dios si somos 8 mil millones de personas en el planeta 8 mil millones de personas en el planeta pero cuando esto se pone así tan negativo aquí tú tienes la sensación de que el mundo se estrecha se empequeñece aquí si tienes la sensación de cuando estás tan agobiado tan agobiada de que todo se ha pegado a tu alrededor de que el mundo es muy limitado de que estás solo de que no y es todo lo contrario es todo lo contrario bueno era una época en la cual tú tenías que haber tomado una serie de decisiones como no sólo la de las espadas ya vengo diciendo con el trabajo el dinero las inversiones que puede que haya gente que haya perdido su dinero o haya perdido el trabajo por malas decisiones o por cosas que han ocurrido en tu vida de forma generalizada en las espadas te indica que sí que tuvo solución en el pasado pero eso es en el pasado ya no se puede dar marcha atrás en una máquina del tiempo ojalá se pudiera dar marcha atrás para poder corregir esos errores entonces estamos viendo que a corto a corto plazo aquellas decisiones que han traído bueno pues todo todo acto tiene una consecuencia esos actos de tu pasado han traído una serie de consecuencias en tu presente el 5 de oros hay mucha gente que debido a esas ilusiones le voy a pedir al arcángel uriel le voy a pedir al arcángel miguel voy a hacer códigos sagrados voy a ser metafísica voy a consultar con un tarotista voy a comer vale perfecto ya hemos dicho que sigas manteniendo la ilusión y las esperanzas a corto plazo como nos habla el 5 de oros no hay una renovación total de lo que a ti te gustaría no hay una solución mágica que en cinco minutos te lo resuelve todo no eso es solamente para un determinado tipo de personas para una entre 500 millones una entre 500 millones pues en cinco minutos se le resuelve todo una persona entre 500 millones pero la mayoría de personas en este caso tú como significa el 7 de oros con trabajo con constancia por eso es tan importante que no pierdas la ilusión y la esperanza de poder avanzar lo vas a poder conseguir ojo lo vas a poder conseguir fíjate que queda la mitad de la de la lectura entonces el 7 de oros que no se habla de una carta con mucho trabajo y mucho esfuerzo conseguimos una gran victoria habrá gente que espere conseguir esa gran victoria bueno pues a través de un premio de lotería que llegue aquí una ganancia que mágicamente ocurra pues algo que me haga es recibir una gran cantidad de dinero como estamos viendo aquí reflejado en el 7 de oros pero que muchas veces no es así muchas veces esa base de constancia y de mucho mucho esfuerzo pero bueno lo vas a poder conseguir porque el 7 de oros ya no se habla de éxitos de triunfos es un símbolo del éxito y del triunfo que sí que puede haber ganancias a través de juegos de lotería es verdad que puede haber ganancias a través de juegos de lotería pero no sólo de una situación financiera buena que se va a conseguir por uno mismo sobre todo o sea que tú mismo o tú misma a base de trabajo y de esfuerzo vas a poder conseguir este este premio económico o la solución a muchos de tus problemas por ejemplo como ya vengo diciendo en el sector económico en el trabajo si has perdido la ilusión por una pareja por un gran amor que se te fue no te preocupes porque gracias a tu trabajo interno a no perder la ilusión a no perder las esperanzas vas a seguir hacia adelante este eres tú o esta eres tú da igual si eres un chico o una chica siempre explico que todo el mundo tiene energía masculina y femenina la reina de oros siempre nos habla de una persona en este caso una energía femenina de una mujer próspera de una mujer que sabe qué es lo que quiere sabe hasta dónde quiere llegar es una persona encantadora generosa fijaros en que muchos de vosotros habéis ha pasado por un periodo o estáis todavía pasando por un periodo de pérdida vida de dinero pérdida de trabajo pérdida de amor pérdida de autoestima como que habéis perdido muchas cosas pero aquí ya no se estaban hablando de un éxito de un triunfo que es lo que te viene de partir y como yo te vengo diciendo la reina de oro no sólo de opulencia vas a conseguir éxito por ti mismo por ti misma a corto plazo no pero a medio plazo sí tres meses seis meses más o menos esta situación en que ahora mismo es bastante negativa la vas a poder dejar atrás y vas a vivir en un periodo de bastante bueno seguridad económica prosperidad ayudas materiales si estabas esperando que alguien te prestar un dinero o conseguir un ayuda por parte de de una entidad financiera de un banco del propio gobierno si estás esperando poder conseguir ayuda de alguien la vas a poder recibir aparte de poder salir por ti mismo por ti misma y viene ese éxito no viene esa prosperidad viene esa abundancia es muy importante en la reina de oro nos habla de alguien que puede ser del signo de libra si no eres tú alguien del signo de libra te podría prestar bastante ayuda vamos a terminar con esta carta y el rey de espada nos habla que una vez que se sale de esta etapa bastante negativa es muy importante no dejarse llevar por automatismos negativos que quiero decir volver a pensar dios mío hay que ver que perdí el dinero me dejaron en el amor he conseguido una nueva pareja la voy a perder no 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 centrarte en lo positivo centrarte en tu día a día para poder continuar tu vida de la mejor manera posible vamos a ver qué te dicen por aquí bueno valor para zambullirse en la vida valor ya te lo han dicho aquí valor no pierda la esperanza continúa con tu vida de la mejor manera posible sigue aguantando sigue esforzando te sigo luchando sí que es verdad que en un tiempo todavía corto no se ve una solución total pero no renuncies a tus sueños que lo vas a poder conseguir y cuando lo consigas mente fría mente fría para no dejarte llevar otra vez por falsas ilusiones o por personas que puedan prometer y que luego no hagan nada bien espíritu florecido de la revelación madurez exactamente madurez abierto como la flor de loto te vas a volver a abrir a la vida la vida se va a volver a abrir para ti algunas cosas que no tienes en presente la vas a tener en el futuro muchas la reina de oro no sólo de opulencia pero el rey de espadas que tienes que ser tú mentalmente no sólo de madurez no seas tan impulsivo tan impulsiva para volver a cometer errores de tu pasado bueno pues espero que os haya gustado esta primera lectura vamos a ir ahora con la segunda lectura dejamos esto por aquí recogemos las cartitas y luego después de este va a ver otro vídeo porque porque estamos viendo aquí que has perdido muchas cosas vamos a ver si vas a volver a ser feliz en la vida como te mereces ese sería el título del segundo vídeo vas a volver a ser feliz como te mereces bueno luego lo vamos a volver a ver así que te invito a que veas en la segunda parte de este vídeo te invito a que veas en la segunda parte de este vídeo vamos a ver ahora con la gente que ha elegido la segunda opción a ver qué es lo que te dice elige tu destino has elegido a ver qué es lo que te viene qué es lo que te quieren decir bueno el caballo el caballo sí sí todo va a salir genial fantástico la primera carta ya te está diciendo que todo va a salir genial que tus proyectos van a ser un éxito aplastante que muchos de esos proyectos en el terreno del amor del dinero de lo material sobre todo lo material van a fructificar y vas a ganar pues mucho dinero vas a tener seguridad económica no te va a faltar así que tus expectativas van a ser recompensadas sobre todo tu trabajo todas estas personas que habéis elegido esta simulación que lleváis tanto tiempo sembrando semillitas para poder obtener un éxito las vais a poder cosechar fantástico el 7 del otoño en este caso vemos aquí esta vaca ves la planificación y recursos que has invertido en tus sueños te depararán una gran recompensa justo es lo que yo te he dicho antes de sacar esta carta le puedes dar para atrás al vídeo para comprobarlo justo que te lo he dicho sin sacar esta carta así que fantástico ya a partir de ahora no es que sobren el resto de las cartas pero sí que estamos viendo que un gran éxito o varios grandes éxitos van a llegar a tu vida después de mucho tiempo de lucha y después de mucho tiempo de esfuerzo estamos viendo en tu cabeza el as de primavera que sería el equivalente al as de bastos este tigre blanco se te van a presentar maravillosas y nuevas oportunidades y algunas de ellas de forma sorpresiva algunas de ellas de su forma sorpresiva un viaje con el que tú ni habías pensado o incluso ni siquiera habías soñado un viaje sí que tiene que ver ese viaje y sí que tiene que ver ese traslado ese viaje por motivos de trabajo o por placer a sitios donde hay castillos me da igual si me estás viendo o da igual si me estás viendo desde sudamérica o me estás viendo desde centroamérica o me estás viendo desde norteamérica desde el continente americano da exactamente igual o si me estás viendo desde áfrica que también mucha gente que nos ve desde áfrica le mando un saludito a todas las personas que nos ven desde áfrica pues muchos de vosotros vais a viajar a sitios donde hay castillos castillos en asia también hay castillos no solamente en europa en asia también hay castillos así que vais a viajar a sitios donde hay castillos bueno vuestra mente es como una olla de puchero está constantemente pensando en las cosas positivas en las cosas negativas porque yo tendría que hacer esto porque yo tendría que decirle a esa persona esto no voy a permitir que me hagan esto porque tengo esta idea para poder ganar dinero y tengo esta idea para poder tu mente está constantemente en ebullición pero es verdad que muchas veces pues se piensa tanto se planifica tanto y la mayoría de las cosas no salen y queda ese sentimiento que nos habla el 9 de invierno este león marino preocupaciones y miedos en tu interior cuando voy a poder dejar de ganar tan poco dinero cuando voy a poder tener un trabajo que me dé mucho más dinero ya hemos visto que sí que todo te va a salir mucho mejor de lo que piensas o de lo que sientes incluso ahora mismo y fíjate tus preocupaciones y miedos no son reales tú mismo alimentas con tu actitud negativa que este miedo que ese sentimiento de duda se refuerce tú mismo o tú misma con tu con tu miedo así que ya sabes tienes que ser positivo todo te va a salir bastante bien bueno aquí nos habla la reina del invierno fijaros qué carta tan hermosa qué carta tan mella nos habla de dos cosas en principio tú ya tienes bastante experiencia ella tienes bastante experiencia para poder resolver cosas con el trabajo el dinero el amor las relaciones con los vecinos con los hijos y tener ya tenéis bastante experiencia utiliza la experiencia lo que ya has aprendido para poder resolver esos problemas ya es orden de poner ya es perdón ya es el momento de poner orden en tu casa y no solamente en tu casa física sino muchas veces en el plano espiritual cuando nos hablan de una casa hacen referencia a nuestro cuerpo ya es hora de poner orden en tu casa física y de poner orden en tu casa en tu cuerpo en tu mente y en tu cuerpo hacer ejercicio si quieres hacer una dieta haz una dieta si quieres prepararte unos estudios hazlo pero ya es momento de que pongas orden en tu vida para que puedas vivir la vida como tú quieres como tú deseas no de una forma tan espontánea de una forma tan incluso a veces automática deja de convertirte en un robot y vuelve a ser tú vuelve a disfrutar de la vida la reina del invierno nos habla de esas experiencias que has tenido en tu vida junto a la experiencia de la vida este cuclillo que sería el equivalente al arcano mayor de la torre entonces tu vida va a experimentar cambios importantes que van a requerir que actúes en consecuencia no dudes en lanzarte a nuevas direcciones ya nos han dicho con las dos primeras cartas que tu vida va a dar un giro sorprendente para ti porque vas a poder conseguir grandes grandes cosas en tu vida me gustaría que me contrataran en una gran empresa y ahora de forma mágica como ya te he dicho anteriormente viene esa contratación y te contratan en una super empresa te pagan 2.000 2.500 3.000 euros 3.000 dólares 4.000 te van a exigir vas a estar preparado tengo miedo deja el miedo de lado ya te viene diciendo deja el miedo de lado deja las preocupaciones de lado porque si no no vas a poder vivir la vida como tú quieres recuerda pon orden en tu casa física y en tu cuerpo y sobre todo en tu mente mente y cuerpo tienen que estar unidos entonces de forma sorprendente en un futuro muy corto a corto plazo un mes mes y medio dos meses se van a producir grandes cambios en tu vida porque aunque la experiencia de la vida simbolice también el arcano mayor de la torre no todos los mensajes de la torre son negativos evidentemente en este caso no el 5 de primavera vemos como de forma constante ha sido chocando casi siempre en las mismas piedras en los mismos errores a la hora de relacionarte con otras personas a la hora de enamorarte a la hora de trabajar a la hora de poder conseguir cosas casi siempre ha sido chocando o ha sido cometiendo los mismos errores bueno como ya te están diciendo que a corto plazo tu vida va a cambiar pues en este caso lo que vas a hacer es tener que adaptarte sí o sí a nuevas circunstancias que van a aparecer en tu vida sí o sí a nuevas circunstancias las que sea tanto en el trabajo en el dinero en el amor en tu mente en tu cuerpo en tu vida vas a tener que adaptarte vemos como la familia bueno pues aquí está representado por esta esta carta tan simpática como es este lo vemos aquí a ver ahora ahí está vemos esta carta tan simpática del emperador representado por el ratón ciervo te lo vuelvo a decir organiza y estructura tu casa la carta que sale aquí nos habla del entorno familiar y social así que tienes que estructurar tu casa como nos habla el arcano mayor número 15 representado por esta carta del gato siamés ya sabéis lo que simboliza el número 15 bueno te sientes atrapado el miedo a triunfar el miedo a fracasar con lo cual siempre hay miedo hay miedo a fracasar hay miedo a triunfar con lo cual ya te lo vengo diciendo tu vida va a cambiar sí o sí de forma positiva y vas a tener que adaptarte a esos supercambios como termina la consulta a la tirada pues con la rilla tienes que ser precavido tu vida va a girar de forma súper positiva para ti ya no lo dijeron al principio las dos cartas si vas a conseguir un súper trabajo pues tienes que ser precavido como la rilla guarda tu dinerito gasta lo que tú quieras gastar pero no seas un loco no seas una loca no hagas excesos no vivas de forma excesiva no puedes pasar de no tengo nada a tenerlo todo para poder volver a perderlo todo no hagas eso una vez que llegues a un nivel bastante alto sé prudente no vuelvas a cometer los errores del pasado no no yo puedo con todo yo soy el más listo que hay aquí yo soy la más lista yo con conmigo no puede nadie no no has vivido una serie de experiencias por un motivo para que tu vida va a cambiar y como va a cambiar de forma positiva para ti actúe en consecuencia si tú manejas una grandísima cantidad de dinero en el pasado y por imprudencias lo perdiste o no lo tienes en tu vida cuando la vuelvas a tener ya sabes cómo volver a actuar con prudencia intenta como te vienen diciendo desde el principio darte ejemplo antes de dar ejemplo o decirle a los demás cómo tienen que actuar hazlo tú practica tú con tu propio ejemplo de acuerdo práctica tú práctica tú con tu propio ejemplo y cómo vas a conseguir grandes cosas en la vida sobre todo de forma material y de forma personal puedes construir tu mundo puedes construir tu vida como tú deseas como tú esperabas así que me alegro mucho por ti bueno vamos a ver ahora que te dicen por aquí vagando entre esos mundos muy acertada la lectura del oráculo ahí está ahí está enfócate ahí está entre dos mundos vagando entre esos mundos lo tengo todo lo pierdo todo lo he perdido todo lo vuelva a ganar todo ojo es una es un consejo al que te están diciendo aquí para que no vuelvas a estar viviendo entre dos mundos construye tu mundo cuando gire tu vida de forma positiva para ti quédate con todas esas cosas positivas a trincharte construye tu propio castillo construye tu propio castillo para que no vuelvas a pasar ningún tipo de problemas como lo has tenido hasta hace poco bueno vamos a ver qué dicen por aquí este maravilloso oráculo fantástico oráculo y la vez vibración elevada plena conciencia poder de la mente he dicho durante toda esta segunda lectura el poder de la mente limpia tu mente construye tu mente fortalece tu mente lo dicho constantemente cuida tu mente tu casa y tu cuerpo pues haciendo todo este tipo de cosas por supuesto si lo unes a una vida espiritual tu vida va a dar un giro de 180 grados y van a venir tantas cosas positivas a tu vida que no te las vas a creer y las vas a poder disfrutar bueno eso es lo que vamos a ver ahora en este segundo vídeo dentro de este vídeo vamos a poder ver si efectivamente vas a poder ser feliz en la vida vas a poder ser feliz en la vida vamos a poder verlo venga vamos a poder verlo en este segundo vídeo vamos a poder verlos vas a poder ser feliz en la vida vamos a poder verlo dejamos esto por aquí y entonces ahora vamos a tomar la primera opción que sería ésta y la segunda opción que sería ésta vas a poder ser feliz en la vida con todas esas cosas que van a venir a tu vida primera opción y segunda opción perfecto supongo ya habrás decidido vamos con la primera opción y vamos a ver si vas a poder ser feliz en la vida con todos esos cambios que se van a producir en tu vida en un tiempo más o menos corto más o menos moderado más o menos moderado vas a poder ser feliz en la vida venga bueno el mago ya nos habla bueno todo el mundo tiene energía masculina pero el mago ya nos habla fijaros qué carta tan dorada esto es lo que viene a tu vida este color dorado este color de prosperidad de abundancia si alguien no lo sabe para poder meditar y atraer la abundancia la prosperidad a tu vida qué mejor que meditar con el rayo oro rubí rayo oro rubí si alguien no sabe lo que estoy hablando pues ya sabéis lo buscáis en youtube rayo oro rubí meditación y tendrá mucha información el mago siempre nos habla de personas que tienen muchas herramientas personas que pueden llegar a ser grandes oradores políticos doctores abogados médicos personas personas de recursos bastante importantes donde cualquier problema las personas como tú tenéis las herramientas necesarias para poder superar todos esos problemas sí que verdad que eres una persona inteligente que muchas veces eres una persona espontánea que muchas veces de forma inconsciente eres el centro de atención y otras formas y otras veces de forma consciente eres el centro de atención porque te gusta por una parte llamar a la atención pero por otra depende dependiendo del día hay veces que te gusta llamar la atención y otras veces eres el centro de atención sin quererlo y puede que eso te moleste muchas veces pero normalmente estamos viendo personas que son seguras de sí mismas pero qué es lo que te ha pasado que el 3 de espada nos habla que por diferentes motivos hay cosas bastante negativas han ocurrido en tu vida y no has podido ser feliz no has podido demostrar esas herramientas no has podido demostrar esas cualidades que tú tienes esas penas que se ven aquí esas separaciones a nivel sentimental peleas muchas lágrimas la intuición siempre está siendo frenada por las emociones tanto de la mente como del corazón los pensamientos y los sentimientos bloquean a la mente el 3 de espada muchas veces nos habla de retrasos dónde está ese trabajo prometido dónde está ese cambio de vida prometido dónde está ese super amor que iba a venir a mi vida bueno pues todos esos retrasos cartas del pasado vamos a ver ahora la carta del presente han hecho que personas como vosotros con tantas cualidades hayáis vivido pues como se decía en la biblia no 40 años de vagar por el desierto 40 años de vagar por el desierto madre mía vamos a ver la carta del presente enhorabuena no significa que te vayas a morir no 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 el arcano mayor número 13 nos habla del final de una etapa en nuestras vidas del final de una etapa de nuestras vidas sí o sí seguramente en este caso del final de una etapa que se ha prolongado mucho que se ha alargado mucho una etapa que ha sido o que seguramente haya podido ser bastante negativa pero que gracias a este arcano mayor estamos viendo el final de un ciclo en tu vida y el comienzo de otro sí o sí en tiempo presente el final de un ciclo de tu vida y el comienzo de otro ciclo para que tú puedas evolucionar que es lo que te han dicho en el primer vídeo que tu vida iba a dar un giro bastante positivo a corto plazo no pero a medio plazo sí entonces esa vida negativa vamos a llamar así esa vida donde ha habido estancamiento donde ha habido una especie de petrificación todo se ha petrificado todo se ha congelado bueno pues esas esperanzas rotas eso ya termina en tu vida que es lo que te viene pues poquito a poquito ya te dije la primera lectura que no iba a ser el cambio a corto plazo el día de abasto nos habla de un levantamiento de continuar tu camino de forma así progresiva de forma un poquito dificultosa sí que sí sí que es verdad pero que eso te va a seguir limitando durante mucho tiempo repito viene un gran cambio para ti si viene un gran cambio para ti repito sí o sí pero qué es lo que pasa que muchos de vosotros queréis ese gran cambio ya ya va durante un periodo de tiempo todavía que te dije en primer vídeo plazo de unos seis meses por ahí para que tú veas todavía esos grandes cambios en tu vida entonces el 8 de espada estamos viendo que muchos de vosotros 8 de espadas y el 9 de perdón y el 10 de bastos muchos de vosotros durante mucho tiempo os vais a agobiar es que yo quiero este cambio ya es que yo quiero este cambio ya se van a ir produciendo pequeños cambios en tu vida que te van a dar la información de que ese cambio ya está llegando esa etapa salir de una etapa y entrar en otra no es de un día para otro a menos que te toque la lotería eso no es un día para otro normalmente es un proceso entonces tú estás en un proceso sí que es verdad que aunque dejes muchas cosas negativas atrás te vas a agobiar por momentos porque quieres el cambio ya quieres el cambio ya y aquí tienes el cambio aquí tienes el cambio como yo te vengo diciendo entre seis meses y nueve meses te viene un super cambio en tu vida este es tu destino y este destino se va a cumplir sí o sí en tu vida repito ese es tu destino y se va a cumplir sí o sí pero mientras llegan esos seis meses o nueve meses muchos de vosotros vais a seguir viviendo así limitados me siento limitado esto no avanza he dado dos pasitos para adelante pero he dado otro para atrás pero bueno es un periodo de tiempo muy corto en tu vida que son seis meses en la vida de una persona que puede vivir 90 años que son seis meses nada va a llegar ese cambio a tu vida así que enhorabuena lo vas a poder disfrutar tanto que no te lo vas a poder creer ay dios mío que le pasa a esto que le pasa ahí está si lo que estás preguntando es cierto verdad voy a poder ser feliz en la vida ya te han dicho que sí enhorabuena mis amados unicornios te acaban de responder sí ya lo hemos visto en esta segunda tirada en este segundo vídeo así que sí enhorabuena disfruta de tu destino te lo mereces te lo mereces y bueno vamos a ir ahora recogiendo estas cartitas vamos ahora con el segundo vídeo y recuerda que al final de este vídeo hay otra sorpresa al final de este vídeo hay otra sorpresa al final de este vídeo hay otra sorpresa dejamos esto por aquí y vamos con la segunda baraja que es esta vamos a ver si vas a poder ser feliz en la vida como te mereces vas a poder ser feliz en la vida como te mereces vale la reina de oros eres tú ya hemos visto en tu segundo vídeo en tu segunda opción del primer vídeo que te iba a llegar la prosperidad que un giro de 180 grados se iba a producir en tu vida que te van a traer prosperidad mucha prosperidad material que la necesitas la mayor de la gente la necesitan porque aunque uno se centre en el plano espiritual para poder crecer subir a la quinta dimensión a la sexta la séptima dimensión pero hay que pagar la luz hay que comprar en el supermercado hay que pagar lo que se bebe hay que echarle gasolina al coche en fin eso hay que pagarlo no entonces aunque tú seas muy espiritual pero necesitas lo material y gracias a dios lo material no te va a faltar no te va a faltar esto que va a provocar en tu vida un gran cambio el dinero de la felicidad no pero te quita muchos problemas entonces vas a vivir de una forma más despreocupada no vas a estar más centrado centrada en ganar dinero me falta plata no tengo dinero este mes he trabajado pero me he esforzado mucho y ganado poco no ya hemos visto en el primer vídeo que esto va a cambiar en tu vida va a cambiar en tu vida de forma radical y entonces ahora lo que vas a prosperar es de una manera diferente a niveles diferentes antes no tenías cositas como ahora las vas a tener bueno pues vas a vivir de una manera bastante diferente el carro nos hablan que se te van a abrir muchas puertas a nivel personal a nivel sentimental da igual si tienes pareja o no o mejor dicho da igual si tienes pareja se te van a abrir puertas a nivel sentimental tuyo ahí decidirá si eliges dejar a la persona con la que estás para irte con otra eso ya lo decís tú pero se te van a abrir literalmente las puertas de la vida donde repito grandes cosas van a venir a tu vida que tú hasta ahora no tenías si tenías la oportunidad en las vacaciones de irte 15 días de vacaciones o una semana ahora vas a poder irte un mes entero si podías viajar de vacaciones al pueblo o a la ciudad al lado ahora vas a poder viajar a otro país a otro continente tu vida va a cambiar muchísimo vamos a ver ahora evidentemente el caballero de espadas nos habla de prudencia de prudencia cuando una persona no tiene dinero tiene muchos problemas cuando una persona tiene dinero tiene otro tipo de problemas y dinero y virtudes tiene otro tipo de problemas como por ejemplo la envidia los celos gente que antes no hablaba contigo porque eras pobre o no mal vestida ahora cambia tu vida se te ve pletórica o pletórico si eres un chico se te ve que vistes mejor que manejas mejor que eres feliz en el amor acuden siempre bueno pues gente con una vibra muy baja por diferentes motivos o se quieren bueno se quieren aprovechar de ti si manejas plata y manejas dinero si eres feliz porque vas a ser muy feliz en la vida pues se van a acercar a ti a ver si se pueden aprovechar de ti de alguna manera entonces tienes que tener la cabeza bastante fría gente que no contaban contigo en un principio o te habían olvidado al ver el cambio tan grande que se va a producir en tu vida van a volver a aparecer repito de forma muy sorpresiva para ti gente de tu pasado que a lo mejor ya no hablabas con esa persona tu expareja por ejemplo no hablas con esa persona hace ya 10 15 años van a volver a aparecer quien te crees que eres porque ahora que todo te va bien en fin van a aparecer una serie de personas que te van a echar cosas en cara primero tres tipos de personas las que no se van a alegrar nada de que las cosas te vayan bien de forma general incluso el que te ha estado hablando todos los días te ha dado los buenos días siendo tu vecino o tu vecina pues por ese cambio tan importante en tu vida le va a sentar mal y se lo y te lo vas lo vas a notar te vas a dar cuenta primer grupo de personas el segundo grupo de personas personas que se van a querer aprovechar de ti y el tercer grupo de personas personas que tenían muy poco contacto o casi ninguno contigo y van a volver a aparecer pues o atrás de las redes sociales con un comentario o en presencia o estás cenando o estás sentadito en el parque y mira este quien se cree ahora que es ahora se cree que es el mejor del mundo bueno no te queda otra que utilizar todo tu poder toda tu sabiduría tienes que estar tranquilo tienes que estar tranquila lo que vas a conseguir los grandes cambios que van a venir a tu vida nadie te los va a quitar nadie te los va a quitar lo vuelvo a repetir nadie te los va a quitar eso está para ti tener en cuenta que el arcano mayor de la fuerza es una carta kármica no sólo que los cambios super positivos grandiosos que van a venir a tu vida son destinados para ti para tu disfrute la fuerza es una carta kármica entonces por karma mucha gente que tiene mal karma contigo bueno pues va a reaccionar de forma muy negativa entonces por eso te están diciendo que tienes que actuar con mucha prudencia utilizando todas tus herramientas para poder defenderte esas personas no van a cambiar esas personas repito desgraciadamente no van a cambiar por karma tu vida va a experimentar una serie de triunfos muy importantes por karma esas personas van a experimentar una serie de situaciones muy complicadas muy difíciles entonces vais a ser como el agua y el aceite no vais a combinar absolutamente nada tú interioriza tu poder sabes cuáles son tus virtudes sabes cuáles son tus defectos pero utiliza todas las herramientas que haya a tu alrededor para poder combatir y defenderte de este tipo de personas esto suele ocurrir muchas veces desgraciadamente cuando cambia la vida de una persona para bien consiguiendo grandes éxitos en la vida hay personas que se alegran pero cuantas personas se molestan o cuántas personas se enfadan porque tú estás triunfando y ellos no siento decítelo pero vas a poder triunfar en la vida pero vas a tener que seguir protegiéndote contra estas personas bueno a ver qué te dice este maravilloso oráculo de los ángeles restablecimiento por karma ya lo vengo diciendo tu vida va a ser equilibrada y muchas cosas que te han pasado o te han faltado en tu vida las vas a volver a recuperar las vas a volver a tener y vas a tener la vida que siempre has soñado aunque tengas que protegerte de este tipo de personas y de este tipo de energías tan negativas pero bueno no te queda bueno vamos a recoger estas cartitas y vamos con la sorpresa final vamos con la sorpresa final vamos con la sorpresa final cuál va a ser la energía predominante en los próximos meses en tu vida energía predominante en los próximos meses en tu vida lo he dicho bien energía predominante una y otra venga te dejo unos segundos para que puedas decidir esta o esta vale vamos a ver con la primera el colgado energía predominante no en la forma negativa no en la forma positiva porque como ya hemos visto que tu vida va a ir cambiando poco a poco tu vida va a experimentar en algunos casos un giro de 180 grados pero poco a poco se te van a ir cerrando puertas y situaciones con personas y situaciones que ya no te merecen la pena muchos de vosotros intentáis volver con el ex cuando el ex ni te quiere ni te llama nunca te respeto pues por mucho que lo hagas esa puerta ya se cerró entonces a lo que habéis elegido esta primera opción muchas puertas que ya no son necesarias van a estar totalmente cerradas para tu propio beneficio es una especie de desde arriba los ángeles te van a hacer un favor o muchos favores y te van a quitar situaciones y personas de en medio ya no te merece la pena vivir esas ese tipo de experiencias y esta es para las personas que por ejemplo han seguido la línea en estos en este vídeo desde ese cambio de en su vida de 180 grados donde van a conseguir grandes triunfos en su vida sí pero el tres espadas nos habla de desilusión y más o menos el mensaje es el mismo situaciones de vuestra vida nos hablan de apegos apegos a zonas donde habéis estado viviendo pero la vivencia no era buena la convivencia no era buena aún así había un vínculo emocional con ese lugar fijaros que el mensaje es el mismo entonces sí o sí da igual si has elegido esta o has elegido esta cosas de tu vida ciclos de tu vida han terminado están terminando y van a terminar por mucho apego que haya a situaciones a un papá que ya está con nosotros ya terminó ya se marchó ese papá ya se marchó esa mamá ya está con nosotros amigos que estaban en nuestra vida durante mucho tiempo ya no están en nuestra vida esos son apegos eso hay que dejarlo atrás porque da igual a las opciones que hayas elegido en este vídeo da igual las opciones que hayas elegido en este vídeo tu vida va a cambiar en unos casos de forma muy lenta y en otros casos de forma muy rápida pero tu vida va a cambiar y que lo que trae esos cambios amigos amistades situaciones nuevas te vas a vivir a un sitio nuevo a una ciudad a un país nuevos amores nuevas aventuras nuevas formas de ganar dinero prosperidad te viene para ti a muchos de vosotros de forma muy lenta y a otros de forma muy rápida pero de una manera o de otra muchos ciclos de vuestra vida ya han terminado y van a terminar ya no volver a ver a determinada persona que ya no tiene ninguna relevancia en tu vida no volver a pasar con el coche por determinado sitio por determinada la calle porque o van a quitar la calle o ya no tienes el coche o ya sí o sí tu vida va a cambiar porque es necesario porque muchos de vosotros lleváis mucho tiempo apegados a situaciones y personas de vuestra vida que no os han dejado evolucionar y tú no lo sabías tú no lo sabías no te dejaban evolucionar y tú no lo sabías siempre confiando que esas personas o esos lugares o te pudieran ayudar de alguna manera y la vida siempre cambia y si la vida siempre evoluciona bueno pues hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado no lo olvidéis suscribiros al canal dejadme vuestro like y sobre todo el comentario en comentario el título completo del vídeo para que podáis entrar en ese súper sorteo cuidaos mucho un abrazo muy fuerte hasta pronto